Como economía siempre se caracteriza, en particular en la Pacífico, por ser muy rigurosa en todos los temas cuantitativos, entonces por eso además el nombre, Cuántest, se nos ocurrió, hagamos un concurso de matemáticas. Días anteriores hemos estado practicando sobre unos ejemplos de problemas matemáticos que probablemente puedan venir en estos exámenes y también la ayuda y colaboración de nuestros tutores ha sido muy importante, ya que por parte nos han brindado esa confianza, esos ánimos. El concurso para mí fue satisfactorio, fue emocionante también y también he sentido lo que es sentirme animado por las preguntas. Las preguntas me parecieron demasiado interesantes, demasiado complejas, que me llevaron a no solo quedarme en eso, sino a indagar más. El punto clave para poder haber ganado es el trabajo en equipo. Entre todos nos apoyábamos, cada uno tenía su propio fuerte en matemática y cada una de las preguntas iba destinado para cada uno de nosotros. Entonces había ese complemento entre nosotros, había esa dinámica que nos hacía un equipo, creo, muy fuerte entre todos. Queremos entonces que la gente en los siguientes años se identifique pacífico, como no solamente una opción para poder estudiar sus carreras, cualquiera sea esta, sino pacífico con el concurso de matemáticas, con el cuantest, versión 2, versión 3, versión 4.